Amigos, un gusto saludarles en este 14 de febrero que la iglesia recuerda San Cirilo y San Metodio, pero que también hoy pues miércoles de ceniza se inicia la cuaresma. Vamos al texto de San Mateo de hoy que dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miércoles de Ceniza nos recuerda precisamente uno de los gestos del Antiguo Testamento, ese llenarse de polvo, ese llenarse de tierra, que significaba penitencia. Y el texto del Evangelio nos recuerda tres elementos que se deben enfatizar en la cuaresma. Es de toda la vida cristiana, pero sobre todo en la cuaresma. Limosna, que hoy esa palabra es un poco peyorativa, ¿no? Ah, le tiré una su limosna, ¿no? Es como desprecio. Más bien, entendámoslo como ser solidarios, ayudar, donar, pues poder dar no solo económico, sino tiempo, mi esfuerzo al más necesitado. Oración, estamos en el año que el Papa ha pedido que sea un año de oración. Y el ayuno, ofrecerle al Señor abstenerme de alimentos. Pero los tres tienen un denominador común. Hazlo todo en silencio, no para que te aplaudan. No muestres, ay, estoy sacrificado. No, que nadie sepa ese sacrificio que tú haces. Servirle al Señor, hacer esfuerzos por amor al Señor, siempre en el silencio, no buscando ni aplauso ni reconocimiento. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.